Saludos a todos. Mirar a quién he cazado, que viene de México, acaba de llegar hoy, ¿no? Sí. He cazado a Jerónimo de Carmen y le he venido a traer una a Diego del Morao, con el sistema Duvel OS1, para que la pruebe. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te parece, maestro? ¿Te gusta? La verdad que el rollo que le da, el tema de que tú estés tocando y tenga revés, pues la verdad que mola mucho porque te divierte, ¿sabes? Te divierte porque estás tocando y luego le puedes poner también una pista de YouTube o lo que sea con el Bluetooth y te pones a estudiar y empiezas a ir con tu escala o lo que sea, con tu rítmica, empiezas a poner... Y tienes Chorus y tienes Delay. Y Delay y Chorus, la verdad que... Y tienes Bluetooth para poner la pista, como tú has dicho. ¿Sabes qué me dijo Sergio Gallardo? ¿Qué te dijo? Dijo, te felicito, has conseguido darle otra dimensión a la guitarra. Sí, es otra perspectiva totalmente diferente, con la cual para estudiar, para la gente que está estudiando y quiere entretenerse y disfrutar... Y para ensayar en casa, ¿no? Y ensayar y disfrutar, pues la verdad que el sistema este... No, y la guitarra está muy bien, ¿eh? Vamos a conseguir. Gracias, Jero. Bueno, esto te la quedas ya, ¿no? Sí, claro que me la quedas. Bueno, pues... Gracias a todos.